Enfoque en la voz de los que son noticia. Que tenga más de 75 años, solicitar al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado, en cualquier orden de gobierno y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad. Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Hasta ahora son alrededor de 10 mil camas que pueden reconvertirse, pero se está trabajando con cada institución para que puedan decir cuál es su proceso de reconversión. Estamos hablando solo de la Ciudad de México, no de la zona metropolitana. La Sedena tiene este proceso también de apertura nuevamente de una serie de camas que habían estado ya sin médicos por la baja importante que tuvimos. Pero ya están los médicos recontratados, todo el personal de salud, entonces está ampliando la capacidad hospitalaria. Cada una trae su casco porque se les dio un casco individual, cada una traía todos sus uniformes de entrenamiento, sus uniformes de juego. Oye, pues es sobrepeso y lo tiras en la basura. O sea, yo no sé qué, ahora sí que me salieron, no sé cómo les llamen a los que andan buscando en la basura, cosas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, sufrí mucho esa medalla. Me sigue doliendo no haber ganado esa medalla porque quería traer una medalla para México. Yo ni medalla me dan. Enfoque en noticias. Claridad en información.